¡Hola, Cáncer! Hoy es martes, 18 de junio de 2019, y con la posición astral de hoy de la Luna, que hoy la Luna está en tu signo opuesto, que es Capricornio, genera con el planeta Saturno una posición muy interesante para ti. La vibración astral de hoy hace que, pese a que el planeta Plutón pueda estar haciendo de las suyas, lejos de obstaculizar tus planes, te ayudan a consolidarlos al pensar dos veces las decisiones que piensas tomar. Por otra parte, un préstamo te puede ayudar a resolver los problemas más urgentes en estos momentos, así que todo saldrá mejor de lo que imaginas. Por otra parte, la influencia lunar en este día te inspira a pasar al amor, invita a lo nuevo, a lo que es atrevido, pese a que Capricornio es un signo más bien conservador, la combinación astrológica contigo, que eres del elemento agua, te coloca en la mejor posición para sacar de tu vida lo que no te conviene, así que limpieza. Vamos ahora con los detalles específicos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, las actividades físicas están muy bien aspectadas, es un día excelente para una competición, además tu salud recibe una magnífica influencia que te energiza y te garantiza el éxito. Notarás también un tono de mejoría si has estado padeciendo de gripe o de alguna afección de índole respiratoria. En cuanto al trabajo, esta etapa se presenta muy bien aspectada dentro de tu área laboral, en particular para los cancerianos o cancerianas que hayáis estado sin empleo, puesto que ahora habrá incluso donde escoger. Sin embargo, no te precipites, pues hay planetas retrogrados, que es un movimiento astral un poco tenso, y debes decidir y pensar bien las cosas. En cuanto a la economía, tiendes a estar algo inquieto o inquieta y precipitado o precipitada, queriendo ver resultados inmediatos a tus gestiones. Simplemente haz las cosas sin precipitarte en su justo tiempo. Este periodo es más bien para analizar y planear lo que harás el resto de la etapa. En cuanto al ámbito del amor, la energía astral de hoy hace que te plantees varias cosas. ¿Estás demasiado exigente últimamente? Cede, actúa con prudencia para no verte envuelto o envuelta en situaciones comprometedoras. Recuerda que ahora con los planetas retrogrados tiendes a volverte inquisitivo o inquisitiva y a convertir los diálogos en interrogatorios, pero sin darte cuenta. Así que si tienes pareja, relax, haz que merezca la pena. En cuanto al ámbito de si estás soltero o soltera, hoy tendrás la perspectiva mucho más amplia, mucho más centrada en lo que es verdaderamente importante, lo que realmente te importa, y eso hará que cambies quizás de amistades, como te comentaba al principio, época de limpieza, o que quizás hagas algunos cambios estructurales en la forma en la que ves el amor. En el ámbito energético, hoy tu energía está estable, hoy tienes una energía neutral que además te aporta paz, además te da serenidad, te da calma. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es precisamente la influencia de tu sensibilidad en el impacto transformador que tienen los astros hoy en ti. Eres un signo de cambios, eres un signo que se mueve con las fluctuaciones de la vida. En negativo lo que tienes que evitar es querer hacer muchas cosas a la vez sin organizarte adecuadamente y cuidado con perder tiempo en redes sociales con personas ociosas, que precisamente eso, si tienes que trabajar o estudiar, pueden hacerte perder bastante tiempo. Y en cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante, aparte de la advertencia de no perder el tiempo, es un día excelente si tienes que poner en claro algunas cosas, ya sea resolver dudas, cómo pasar a limpio apuntes o cualquier cosa que tengas tú que clarificar, porque entonces tu mente va a captar esos conceptos. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día estable, divertido y muy feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, hoy con Escorpio tienes tranquilidad, armonía y felicidad. Y en tercer lugar, con personas del signo de Pistis, tienes un día de mucha claridad mental y de muchas ganas de emprender cosas distintas, cosas nuevas. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día cáncer. Hasta mañana.